Doctor Rogelio Ramírez de la O, equipo que lo acompaña, sean bienvenidos a este recinto. En democracia parlamentaria, el diálogo y la rendición de cuenta es un instrumento que permite a la ciudadanía conocer las acciones del Ejecutivo, es doctorarle el conocimiento de cómo y en qué se invierte el presupuesto federal y hacer valer su derecho de vigilancia. Las preguntas anteriores quedaron manifestadas el pasado 8 de septiembre con la propuesta del Paquete Económico para el año 2022, un proyecto que privilegia ampliaciones a proyectos estratégicos del Ejecutivo que constituye un gasto pomposo como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Doctor Ramírez de la O, la secretaría que hoy representa en su proyecto presupuestal, deja de lado esfuerzos verdaderos para proteger a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, la atención a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas incumple con el marco institucional que mandata el presupuesto que se encarga de promover el desarrollo integral de los pueblos originarios. Señor secretario, como parte de la sociedad indígena, es inevitable y sustancial dejar de manifiesto que, durante los últimos años en el presupuesto, que se han asignado montos crecientes en el anexo 10, no obstante, el presupuesto correspondiente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ha tenido una marcada y constante reducción. Del año 2016 al actual proyecto del presupuesto, se pasó de 85 mil a 124 mil millones de pesos en el anexo 10, y en el Instituto se redujo de 11 mil millones a 3 mil 800 millones. Secretario, bajo los antecedentes anteriores, me apruebo preguntarle, ¿Por qué se destina una cuantiosa suma de recursos a proyectos de inversión que claramente no fueron planeados adecuadamente y tienen un impacto negativo social y ambiental, en algunos casos como el Tren Maya, y no se consultó a los pueblos originarios? ¿Por qué no se dirigen esos recursos para atender actividades prioritarias como la reactivación económica, apoyo a los pueblos indígenas y afromexicanos, a pequeñas y medianas empresas, o la compra de medicamentos a niños con cáncer? Secretario, debo dejar muy claro en la construcción de la verdadera dignificación de los pueblos originarios, no vamos a claudicar, en este instante pido a que se comprometa a cambiar la política, sin ir a un discurso de falsedades, por acciones y programas claros, con apertura para modificar una ruta presupuestal, y que se ponga en el centro a los pueblos indígenas y afromexicanos. Desde el grupo parlamentario del PRD, no vamos a permitir lo que sucede con los pueblos originarios, que se repita en nuestros niños y niñas, como está sucediendo en el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres o trabajadoras. Que falle su objetivo de atender a las personas que habitan en municipios indígenas, o a aquellos donde más el 40% de su población es afrodescendiente de desrezago social y pobreza extrema. Concluye, secretario. Presidente, perdón. Secretario, a nombre de los pueblos, de los pueblos originarios de Guerrero, de la región de la Montaña, le dirijo un mensaje. Presidente de la República, López Obrador. Concluye, diputada, por favor. Es cuanto, diputada, presidente. Presidente. Gracias. Les recuerdo a las diputadas y diputados que este formato contempla solo tres minutos para formular una pregunta. Se concede ahora el uso de la palabra al secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Rogelio Ramírez de la O, hasta por cinco minutos para dar respuesta a la pregunta formulada. Muchas gracias, diputados, por estas primeras preguntas. Quiero responder puntualmente sobre las consultas por donde pasa en la ruta del Tren Maya. Lo que puedo compartirles es que la consulta se realizó entre noviembre y diciembre de 2019. Participaron en cinco estados por donde pasa el Tren Maya, 10.305 personas de 1.078 localidades indígenas. En este mismo gobierno y para ahondar sobre los indígenas ascienden a 124.593 millones de pesos, es decir, 2.4 por ciento del gasto programable y un incremento de 7.8 por ciento en términos reales respecto de la asignación de 2021. Comento, con respecto a los proyectos de inversión y por qué son proyectos tan grandes, estos proyectos se desprenden político de la elección de 2018. El candidato que ganó en la elección de 2018, en todos lados y en todo momento mencionó sus proyectos prioritarios. El resultado de esta elección es un mandato para llevar a cabo esos proyectos. La asignación de financiamiento público tiene como lineamiento el artículo 4, fracción quinta de la Ley General de Deuda Pública con respecto a recursos que provienen de deuda, no pueden dedicarse más que a inversión. Ese es el lineamiento que tiene la ley. Esta es una ley que tiene prioridad y existe antes de que llegara este gobierno. Esa es la ley que está vigente. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para formular una réplica la diputada María del Rocío Banqués Núñez del Partido de la Revolución Democrática hasta por tres minutos. Gracias. 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 la venia de la presidencia, compañeras, compañeros diputados, doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, muy buenas tardes, bienvenido. El programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, contiene un marcado carácter clientelar, matizado de asistencialismo, sin que genere procesos reales y efectivos de inclusión laboral y educativa a las madres, padres y tutores trabajadores a quienes va dirigido. Tampoco protege integralmente los derechos de las niñas y niños en su primera infancia, ya que sus reglas de operación excluyen a las y los menores de cero a un año y de cuatro años hasta los seis años. En el PRD exigimos programas alineados a la política nacional para la primera infancia, con ruta crítica, con mecanismos de evaluación para conocer resultados que reconozcan a sus beneficiarios como poseedores de derechos y responda a sus necesidades y múltiples realidades. Según el tercer informe de gobierno, este programa sin mecanismos de evaluación de septiembre del 2020 a junio del 2021 atendió en modalidad a 184 mil 920 personas. Implícitamente presupone de forma ideal que todas y todos ellos cuentan con redes familiares o de apoyo y perpetúa los roles de género al responsabilizar del cuidado de los infantes a las mujeres. Y lo peor, que no comprende las múltiples condiciones que genera la pobreza y la desigualdad. Reglamentar sin perspectiva de infancia y de género produce inviabilidad programática y presupuestal. Yo me pregunto y les pregunto, ¿qué mujer en pobreza extrema puede solventar los cuidados de su hija o su hijo con 800 pesos mensuales mientras busca trabajo? Exigimos presupuestos públicos suficientes para crear y fortalecer instituciones a cargo del Estado para el cuidado y desarrollo integral infantil de las y los hijos de las personas a quienes se dirige este programa, que les permita de forma efectiva la inclusión laboral y educativa, que además accedan a otros derechos como culturales, deportivos y recreativos. El estudio del Coneval, denominado Programas de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Recuento de la Evidencia y Evaluaciones 2007-2019, confirma la efectividad de las estancias infantiles para promover la participación en el mercado laboral de mujeres de escasos recursos y además identifica mejoras en el desarrollo físico y mental de las y los infantes. Y concluyo parafraseando a Eduardo Galeano, niños son en su mayoría los pobres y pobres son en su mayoría los niños y entre todos los rehenes del sistema ellos son los que peor la pasan. Por un presupuesto con perspectiva de infancia y de género, va por Tlalpan, va por México. Es cuanto. Muchas gracias.